El unir su maravillo con amor Dejaría mis dones de conquistador Y daría hasta la vida por tener tu amor Y que no daría yo Mi tierra y hasta mis costumbres dejaría Iría al otro lado del mundo si estés hizo por tu amor Dejaría aquel pasado de traiciones y mentiras Y sería un hombre nuevo para conquistar tu amor Imagina el mar sin una playa donde descansar Imagínate aquel campesino sin tierra que arar Imagínate como voy a estar yo Si tú no estás aquí Pierde sentido mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Pierde sentido mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Doña Zingara Amigo del alma Inalcanzable Como el deseo de vivir De aquel que fue condenado Por los hombres a morir De pecado Y de una vez son muchas más Pero de hoy en adelante Mi vida voy a cambiar Mi estudo será el amor Y mis armas para vencerte La lealtad y sinceridad Superaré dificultades Por tu amor voy a luchar Pido a Dios perdón por todos mis pecados Quiero ser un hombre nuevo Para merecer tu amor Imagina el amor Imagina el mar Sin una playa Donde descansar Imagina de aquel campesino Sin tierra que arar Imagina de cómo voy a estar yo Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Pierdes sentido mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Pierdes sentido mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Pierdes sentido mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor